Muchas personas se quedaron sin votar por sus candidatos de preferencia a las diversas corporaciones territoriales como Consejo, Asamblea, Gobernación y Alcaldía. La delegada de la Registraduría Nacional para el Valle del Cauca, Patricia Cárdenas Medina, señaló que las elecciones transcurrieron en completa normalidad y que el balance fue exitoso dada la capacitación que se les entregó a todos los delegados, igualmente los funcionarios y contratistas que trabajaron en lo que hace referencia a las elecciones para el Valle del Cauca de 2015. Luego vienen los escrutinios que se desarrollan en el Coliseo María Isabel Urrutia y que terminarán el próximo viernes. Hemos venido haciendo un trabajo muy arduo, todo el equipo de la Registraduría con el apoyo de todos los entes de control del departamento y agradecerle también desde ya al señor gobernador que ha sido una de las personas que nos ha dado mucho respaldo. Hemos descentralizado los comités de seguimiento de diferentes municipios de aquí del departamento para llevar tranquilidad, llevar transparencia. Acá uno de los candidatos participaron en todos estos comités, se ha hecho una pedagogía intensa. Se hicieron también la vinculación de 2.500 funcionarios para este proceso, preparados para este proceso. También se capacitaron las comisiones escrutadoras que van a fungir como tal. La situación presentada por el tema de la transhumancia, donde muchos caleños y vallecaucanos no pudieron ejercer el derecho al voto, es situación donde la Registraduría Nacional del Estado Civil nada tiene que ver y es el Consejo Nacional Electoral el directo responsable. Hemos hecho pedagogía, le hemos mostrado, hemos entrado a la página web de la Registraduría y también del Consejo Nacional Electoral y para que ellos se den cuenta que no es ninguna pretensión de la Registraduría, sino que no están habilitados para votar porque ellos saben a ciencia cierta que se inscribieron en otro sitio que no les correspondía. Entonces, por lo tanto, no pueden votar porque el Consejo Nacional Electoral dio de baja a esas cédulas.